Aquí está el instruccional de la canción La muerte en un coleadero De la reunión norteña La canción está en tono de sol En acordeón de sol La canción empieza aquí en el botón de re Dos veces Dos veces Otra vez más al pocito Este es un trino con la octava La octava de do Un trino Y luego volvemos a caer a sol Rematamos con esos golpes Última vez completa Vamos a ir escuchando con la canción El primer adorno Es un adorno de primera Luego La pura escala Aquí ya mete esta semicromática Y el mismo remate La introducción Como lo quiera Vamos a seguirlo otra vez El de segunda Empieza aquí en este botón Volvemos a caer donde mismo Fuera con la escala Hacia atrás Y después Luego acá arriba Y ya nomás mete un Es como un remate Después del Con el trino De este Este es otro trino Este es otro trino Es el adorno En segunda A ver que más trae Para regresar a un goleadero Se manda un hombre valiente Para regresar a primeramente Es parte de la introducción Que ya vimos Se repite parte de la introducción Se repite parte de la introducción Nomás que esa parte Él la mete acá Me la mete acá Me la mete acá atrás Pero puede ser la misma Pero puede ser la misma acá Hacia afuera Hacia adentro Hacia afuera Un cuello Entonces sería Para regresar a primera A ver que más trae Y ahora Hacia un otro Adorno de primera Pero ya no lo hace tan largo Nada más es de sol Nomás desde sol No lo hace tan largo Así ya lo vimos Todo se repite Y ya los adornos Se repiten Ya después entra Otra vez la introducción De la melodía Que sería Que era para su desgracia Hay nomás lo que cambia En vez de dar dos Dama Para entrar a la introducción Otra vez Es nomás lo que cambia Es nomás lo que cambia Son ocho Me parece Ya se repite Ya se repite Ya se repite la introducción Los adornos Se repiten Ya nada más Vamos a ver el final A ver como acaba Ya se acabó La cruz Le dio el vestido No hay tab Se acaba No hay tabla No hay tabla No hay tabla Si Donde quieran acabar Donde quieran acabar Última vez Y ahí quedó El instruccional De la canción